¡Adiós! ¡Madre Julián! ¡Madre Julián! ¡Vamos a levantar de la concha tu madre! ¡Vamos a seguir con la cinta! ¡Chau hija! ¡Con cuidado para la casa! ¡Madre Julián! ¡Vamos a la reja! ¡Estáis locas madre! ¡Vamos madre conchetumare! ¡Te volvís locas! ¡1 a 1 madre culián! ¡1 a 1 madre culián! ¡Arrascando conchetumare! ¡1 a 1 madre culián! ¡Atacataata! ¡Annaido! ¡N singulares! ¡Vamos! ¡Vamos entre 10! ¡Gracias!